Cristian, seguido a él. Seguimos desde el Polideportivo Mundialista de Monte Carlo, viviendo el partido previo a la gran noche, al plato fuerte que van a presentar Brasil y Uruguay. Después de haber visto al seleccionado brasileño anoche frente a Paraguay, donde pudimos observar por lo menos a dos jugadores con mucha habilidad que desequilibraron los últimos tramos del partido, realmente dan ganas de ver a un Uruguay y un Brasil que no se van a dar ni un milímetro de ventaja. Así que la gente ya está llegando al Polideportivo Mundialista, en Posadas, Argentina, está ganando parcialmente frente a Sudáfrica, nosotros aquí brindándoles información. Y un punto muy importante que vale la pena dar a conocer, tiene que ver con todo el sistema y operativo de seguridad que se ha montado para que tanto el ingreso como el egreso al Polideportivo Mundialista se desarrolle con total normalidad. Sobre este tema compartimos información con el comisario de Monte Carlo, Celestino Medina. Sí, el análisis se ha hecho finalizado el operativo con los que estuvieron a cargo, el jefe de unidad regional, el segundo jefe, el que les habla como coordinador. Creo que ha sido más que satisfactorio, positivo, un balance muy positivo. No ha habido ningún tipo de incidente, no ha habido ningún tipo de consecuencias. El operativo, así como se programó, se desarrolló con total normalidad. El público ha asistido a un evento deportivo, a divertirse, a un espectáculo realmente, y ha sabido comportarse de la mejor manera, lo ha hecho de manera tranquila, ni siquiera tuvimos novedades de colisión o de algún otro tipo de incidente de esta característica, y había muchos vehículos. Tuvimos la presencia de muchísimos vehículos, sin embargo la organización funcionó tal cual se esperaba. ¿Esto va a continuar en el Mundial del Operativo y no se va a poder ingresar con mate, con tereré o con algún tipo de elementos? Sí, efectivamente, en el día de ayer ya a pesar de haberse avisado por diferentes medios a través de la aplicación, a través de la televisión o de la radio, de igual manera por ahí hay personas que no la habían escuchado o que vienen de otro lado, y se han retenido algunos elementos que pueden resultar como elementos contundentes, pueden ser utilizados para lesionar a otra persona. Se han sacado varios de esos elementos, el personal policial que estaba en los diferentes filtros de ingreso lo ha advertido, por ahí mucha gente simplemente regresa y lo deja en su vehículo, y hay otras personas que no tenían esa posibilidad y directamente dejaban en la entrada. De manera organizada las salidas estaban estratégicamente ubicadas, con personal policial también apostado para que no haya ningún tipo de incidente ni accidente con los vehículos que se movilizaban por la avenida Adalides, ¿no es cierto?, que era muy fluida. Entonces eso ha colaborado aunque salga prácticamente perfecto, no ha habido ningún tipo de situación. La cuestión de liberar los semáforos por ahí puede resultar nocivo, dado que con la gran cantidad de vehículos que están saliendo, permitir que todos salgan en un mismo tramo, puede resultar en algún tipo de accidente. Entonces lo conveniente fue que los semáforos continúen funcionando, o que el personal apostado en el lugar, la vía policía y la vía personal del tránsito municipal vayan moderando ese flujo de vehículos, ¿no es cierto?